El jurado actuante determinó que el cuarto premio con 86 puntos fuera para la Operaria de Río Branco, tercer premio Don Bochinchi y Compañía, segundo premio Reina del Fogón con 135 puntos, primer premio fue para la Murga Abrancancha con 143 puntos. El jurado determinó varias menciones especiales, la mayoría para la Murga Ganadora, mejor arreglador fue para Ignacio Torena de Abrancancha, mejor batería de Abrancancha, mejor voz solista Gonzalo Duarte de Murga Abrancancha, mejor presentación para la Reina del Fogón, mejor cuplé Enredados de Abrancancha, mejor retirada Abrancancha, mejor puesta en escena Reina del Fogón, director escénico Ignacio Torena, mejor vestuario Abrancancha, mejor maquillaje Gabriel Puerto de Abrancancha, revelación del carnaval Tony Ferreira, mención especial para Javier Suárez, platillero de Murga Reina del Fogón, platillos de Don Bochinchi y compañía, trofeos y premios en efectivo, fueron entregados por representantes de la organización, el ex intendente y el actual senador Sergio Botana, y el diputado José Ibramendi. No estuvo el intendente departamental, doctor Pedro Sarabia, pese a ser invitado según hizo público la organización del evento. Las murgas participantes del carnaval se distribuyeron una partida de 250.000 pesos, la murga ganadora le corresponde un premio de 100.000 pesos, la segunda 70.000, el tercer premio se llevó 50.000 pesos, y el cuarto premio 30.000 pesos uruguayos. El coordinador del carnaval, Juan Pimentel, así se expresaba ante el público presente. El profundo agradecimiento a toda la gente de Melo, que disfrutó de un carnaval en paz y con mucha alegría. Esto es un ejemplo a nivel nacional, porque lamentablemente otros departamentos no pueden decir lo mismo, porque hubieron hechos que se lamentaron mucho. Y eso habla de la cultura de nuestra gente. Nuestro carnaval, que es un proyecto que surge de la administración botana, que fue quien confió en que Cerro Largo tendría que tener una gran fiesta como es esta. Como la tienen todos los departamentos. Entonces, ¿por qué la gente de Cerro Largo no podía tener un gran acontecimiento? Y creemos que en el futuro, este acontecimiento, la gente, los carnavaleros, lo tienen que cuidar y lo tienen que fortalecer. En las próximas horas, como lo hacemos en todos los años, vamos a rendir cuenta, peso por peso, y para los que están interesados, van a saber en qué se gastó. No podemos esconder algo que la gente le disfrutó, algo que es la alegría de la gente, algo que es el trabajo de la gente, algo que genera un movimiento comercial importante, algo que hace trascender a nuestro departamento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a esconder eso? ¿Vamos a esconder la alegría de la gente? No, no la vamos a esconder. La vamos a decir... No, no la vamos a esconder.